qué chévere mira es espectacular estar en yungay y un guy también te presenta la artesanía para todos los turistas y extranjeros que vengan acá a conocer el campo santo pero en yungay también puedes llevar artesanía la artesanía es tan colorida para que tú puedas venir acá y llevarte pues mucha cantidad de accesorios de adornos mochilas carteras de verdad que es impresionante gorros, sombreros mira vamos a ver algo acá para que cuando vengas tú te des un acá te das un pasito para que vengas acá mira lo que tiene la señora acá ve todo lo que tiene sombreros son cómodos ve todo lo que ves ahí mira todo eso y otra cosa viajeros mira la atención aquí yungay de lunes a domingo si puedes venir acá de lunes a domingo y encontrar todas estas artesanías en el mismo campo te cuentan la historia estás con tu guía todo te cuentan y estás acá y vienes aquí comienzas a llevar tu artesanía ponchos peluches ardillas mira esas ardillas ve hermosísimas cosas que hay acá mira y de paso ayudas a la reactivación económica para que para que ellos puedan seguir adelante no así que mira ve lo que más me gusta ese osito mira este oso guau este oso que encantable y cuánto está este oso señora mira tan hermoso 25 para que lo regales a quien quieras mira vamos por acá viajeros nos vamos por acá mira ya estamos yéndonos por donde hay estas mochilas mira estas mochilas estos dos panda y todo lo que tiene que ver con los souvenirs esto queda mira acá los llaveros ve todo lo que son llaveros lo que ven acá y la artesanía en la parte interna mira viajeros viajero todo lo que tiene que ver en la parte interna de 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 este de este local de artesanía mira este ve guau este me encantó ve me encantó carteras peluches osos sombreros accesorios carteras mira esa colección de ponchos mira viajero una colección de ponchos impresionante muñecas peluches por acá ve todo mira lo que tiene que ver es decir es decir para que encuentre la mejor artesanía no la puedes ubicar en guarasa exactamente la vas a ubicar acá en el mismo campo santo de yungal por eso te estoy mostrando acá mira cuando vengas para que puedas comprar tú me gusta la diversión la diversidad que digo de todos los enseres que venden mira para un recorrido muñequitas difícil que vengas acá y no te lleves un souvenir y que puedes comprar miran de chavín de guantar monolitos la iglesia la réplica el cementerio todo lo que tiene que ver acá mirad llaveros ve llamitas llamas grandes llamas chiquitas corazones todo lo que tiene que ver hasta una llama grande mira hasta una llama grande y viajero ahí ve corazones mira eso que está ahí ve de verdad que es un encanto estar acá me gusta me encanta estar acá en esta tienda mira estos llaveros acá viajero ve guau estos llaveros impresionante mira cada detalle más pequeños ve nuevamente esto está en el cementerio de yungal como te digo ya vienes acá viajero entras de entrada muy cómoda y entras acá y después de haber paseado todo 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 el campo santo ya tienes para acá me faltó mostrarte acá los sombreros ve mira los sombreros ve guau viajero vamos acercándonos más por acá mira pucha más y los todo este pasaje viajero todo este pasaje es de souvenir guau mira guitarritas todo tiene acá ve para los niños de verdad que es adorable estar acá mira vincha si a ti te gustan las vienchas artesanales te gustan las chalinas no has traído te da el frío y se te quedó en tu casa ya pues tus llaveros acá ve los llaveros todo guau mira acá ve un cuy mágico guau ese cuy me gustó y vamos para acá nuevamente avanzando mira guau me voy avanzando por acá todo tiene esto mira ve este cuy esta ovejita mira con su con su la artesanía acá muñequitas ve todo es decir viajero mira para que tú estés acá en verdad son tiendas completas de souvenir son tiendas completas de souvenir aquí en yungay muy completas más es una cuadra en verdad si a ti no te gusta un accesorio o un souvenir coges otro si tú no te encanta un conejo coges otro conejo mira acá ve la señora para que ayudes a la reactivación económica como te repito viajero ya no puedes preocuparte de comprar souvenir en en guaras de frente en yungay hay una hay una es una calle completa de souvenir y puedes solamente aquí encontrar ya los precios son accesibles 5 soles, 10, 15 20, 25 fucha que recontra yo estoy con mi chompa moderna allá ve, las señoras allá carteritas, mira ve todo mira ahí, para que tú puedas estar acá sus guitarritas de verdad que es muy bonito mira este cuive este cuicito, mira pues lindo lindo ese cuive vamos conociendo un poco más wow, acá hay otro, un elefante ya de peluche así que viajero si tú todavía no has venido a Huaraz no has venido a la provincia de Ungay, al Campo Santo yo te invito que tú vengas acá y de verdad invitarte que te suscribas vas a la página de Perú para viejeros al canal de YouTube como Clay Alcor suscríbete, comenta, comparte porque subimos videos todas las semanas del Perú vamos de Tumbes a Talma también Latinoamérica pues también hoy estamos aquí en el cementerio ya hemos estado recorriendo todo el cementerio de Ungay y toda la ciudad nueva también el cementerio van a salir tres videos completos de Ungay mira acá tenemos mira más mira los chullos si te gustan los chullos a ti mira viajero mira si te gustan los chullos wow que bonito los chullos hola mira los sombreros esta ovejita mira wow esta ovejita me encantó un encanto de ovejita mira estamos acá para que tú puedas ver viajero en una tienda tan bonita en verde es una avenida como repito nuevamente viajero esto está solamente si vienes de Lima siete horas hasta Huaraz de Huaraz una hora hasta acá al Camposanto que es muy espectacular una historia completa te la cuenta el guía y tú puedes venir acá terminas que te cuentan acá y conoces el cementerio también histórico y te vienes para acá ya y conoces aquí acá como te digo te venden souvenir todo y estamos promocionando para que tú vengas acá y vengas a visitarlos a todo este